18 años para él, también es de las divisiones inferiores, obviamente que se llevó el ok y la aprobación de la dupla técnica. Debía pedir un favor enseguida a un vecino, viene el pelotazo, y a todas las personas que eligen este país para vivir. Y a Thiago Lauro que se viene y Lebrán que no podía, y el que sí puede y saca jugando con dureño. Por favor, dame el partido. Viene el cambio de frente, estaba buscando el hielo, marcaron de atrás a Rodo Fernández, de todas maneras. Que bien la había bajado. Sí, la había bajado. Pero ganó bien Shaksuk. Para tratar de ir por la igualdad, y Argentino Rosario que también se muestra confuso, pero con el marcador a su favor, con la posibilidad de encontrar a Campaceres descubierto en el fondo. Alguna contra. El partido es más de ida y vuelta, pero que se la regalen. Ahora me parece que el elenco rosarino va a ceder un poco el protagonismo. Sí, de ida y vuelta, pero con, insisto, mucho odio. Le quedará poco más de 10 minutos a este encuentro. Que, insisto, parece haber llegado a un gol que da sentencia. Siente el mejor jugador de River, destacándose en su momento muchísimo en Ituzaingó. Va dominando y la tiene el número 3. Buen adelantamiento. Ya le jugando justamente Jerónimo Rodríguez. Lo marcaron ya que de manos. Va apuntante el número 9. Sí, claramente. Sale la lepra. Argentino que intenta presionar. Toma Doni. Falta, dice el árbitro. Anterior. Hernández y la pelota. Juega Ancho Garro. La paró Villalba. Se viene Villalba. Levanta centro Villalba. Punto penal. Los pasó a todos. Terminan devolviendo. Terminan devolviendo. No pasa el peligro porque justamente... Ganando Argentino 3 a 1. Algo le dice Duré. Le ingresa. El centro al área. Saca. ...la calma. Bueno. Durante esta jornada, durante este partido, una situación un tanto confusa podría llegar a desordenarlo anímicamente. Un penal dudoso. Y termina sacando un largo pelotazo del fondo. Jacksuk. De media vuelta la vuelven a poner arriba. Saca de cabeza otra vez. ¿Cómo salió Racing ayer que jugaba con Barracas? ¿Tiene idea o no? La maté. Qué lindo. Qué lindo. Porque vos sabés que... Vamos a buscar. Pero para ti, te voy a contar por qué. Sosa pierde la pelota. Recupera Duré. Saca Finardi. La manda a la mitad del terreno. Valenzuela. Y vuelve a empezar. Chasuk. Duré. Toca la pelota. Pasa entre las piernas. De Ferraro. Quería Caraza Torre. Por ahora sigue en cancha. Para Chasuk. Juega hacia adelante. Intenta darse vuelta el hombre de Argentina para Molina. Zunini. Saca el número tres. Corre. Toma Doni. La cabeza Ramírez. La cabeza Ramírez. Busca Yassuk. Y esta nuevamente Ramírez. El número dos. También dos lesionados le ha costado este partido por la Copa de Santa Fe. Va saliendo Yassuk. El número cuatro es el balón. Juega hacia adelante. La tiene. Yassuk. La tiene el stopper. Derecho. Que va amagando para acá y para allá. Uno de los buenos goleadores que tiene. Si más allá de que es el stopper derecho. Va muy bien de arriba. Quería. Por ahora. Pardas en el marcador. Viene Argentino. Busca Duré. Filtra la pelota. Rebota. Abre el costado izquierdo. Toma Fernández. Pisa el área. Juega hacia adentro. Quería Smith. Queda para Fernández. Vuelve a trabar. Coloca la pelota adentro. Ya suelto el cuatro para Yassuk. Se va adelantando. Él la tiene. Siempre el número cuatro. Va el stopper. Se suelta. Rompe la línea de tres. Que queda dando vueltas. Otra vez a posición del lateral derecho. Buen enganche de Yassuk. Va hasta el fondo. Siempre Yassuk. Va hasta el fondo. Levanta centro. Cabeza y córner. Tiro de Salaito. Y se florea el Salaito. Saliendo jugando. Utilizando todo el ancho de la cancha. Creo lejos el mejor momento de Argentina en el partido. Lo complicó. Es del número ocho. Que ya soltó para Lebrán. La tiene el último hombre de Argentina de Rosario. Juega Lebrán. Falta durísima. Durísima la falta del diez. De Fernández. Salvo de la amarilla. Y Rodríguez. Y Virrod. Que está prendido en la pantalla de Deportes B. Mirando el partido luego de sus. Quedó Dolorido Benítez. La tiene Vega. Controla el diez. Junta dos. Siempre Vega. Y la pelota pasa atrás. Se juntan los rosarinos a tocar. A jugar al fútbol. En un rinconcito de Rosario. Ahí. Hay tres lados. Y va para el otro. Lo doblan en la marca. De izquierda de todas maneras. El número cuatro. Este es Jacques Zuc. Levanta centro Jacques Zuc. Aparece rompiendo por el medio. Uno del arquero. Uno del arquero. Entonces. Se va a cerrar también. Porque Zurdo viene el centro de Benítez. Espera Lebrán. Arriba el cabellazo. El cabellazo. El que ganaba Jacques Zuc. El grandote stopper. Que tiene el... El cabellazo. El cabellazo. ¡Que tiene el...